El corazón y la garganta Mañana viernes 17 de diciembre a las 19 horas estaremos compartiendo en la esplanada de la Iglesia Catedral de Córdoba la ordenación episcopal del Padre Ángel Rossi, sacerdo de Jesuita y también él va a asumir en ese mismo momento celebrativo como arzobispo de esta Iglesia local de Córdoba preparándonos a ese acontecimiento y formando parte de una familia que se extiende por todo el país renovamos con todos los oyentes nuestra vocación a la fe apostólica el llamado a decir que sí a Jesús en la fe de los apóstoles y sus sucesores los obispos por eso en comunión plena con nuestros pastores queremos renovarnos en la concepción, en la mirada y en la rica tradición que la Iglesia nos ofrece desde la figura de los padres de la Iglesia en torno a los obispos o el obispo de cada uno de nosotros según sea a la Iglesia a la que pertenecemos con nosotros para darnos una mano quien es doctor en teología, especialista en patrística párroco de Cristo Redentor aquí en Córdoba, el padre Alejandro Nicola, quien saludo Ale, buen día, ¿cómo estamos? Hola Javier, buenos días, un gusto saludarte nuevamente otra mañanita para compartir estos textos de los padres de la Iglesia Una vez más Ale, para tomar la riqueza joven de estas palabras de tiempo siempre tan frescas las de los padres ¿con qué nos vamos a encontrar hoy? Bueno, hoy vamos a hablar de uno quizás de los padres que da como la conclusión al tiempo que se llama de la era patrística en el occidente cristiano que es San Gregorio Magno San Gregorio fue papa, o sea obispo de Roma pero interesante en su vida destacar que él antes de ser ordenado obispo fue monje y antes de ser monje fue el prefecto de Roma o sea era lo que nosotros hoy llamaríamos el intendente de la ciudad o sea un hombre que se había dedicado a los asuntos públicos a los asuntos de la administración, a los asuntos del gobierno luego vive una profunda experiencia de conversión se retira a una vida contemplativa y de oración en un monasterio y hay una gran inundación en Roma esa inundación trae una peste el papa Pelagio muere en esa peste y la gente aclama que el obispo se habían quedado sin obispo, se habían quedado sin papa la gente aclama que Gregorio sea el papa entonces interesantísima su labor caritativa su labor de enseñanza su labor de estar al lado de la gente en medio de esa circunstancia terrible como fue esa epidemia en que murió muchísima gente murió el papa también allí que interesante Ale esto del clamor de la gente por la figura del obispo, que es saludable bueno, la iglesia en este sentido viene avanzando en la búsqueda de hacer sentir a quien tiene la responsabilidad de elegir a quien representa la fe apostólica, el obispo bueno, cuál es el sentir en las consultas que se hacen a la hora de poner en su lugar a quien va a regir, gobernar, acompañar a enseñar al pueblo y me parece que aquí hay un gran consuelo para los que ejercen la carga pastoral tan pesada como la de ser obispo de saber que es el pueblo particularmente quien en sus consultas lo pone en ese lugar ciertamente que es un don de la espíritu y hay una característica que se llama el sentido de la fe presente en el corazón de nuestro pueblo, el sensus fidei que marca también, o sea, el pueblo tiene un olfato especial para descubrir también a sus pastores y por lo tanto la iglesia quiere escuchar ese sensus fidei, ese sentido de la fe ¿De qué dice Gregorio? ¿De qué habla Gregorio hoy? ¿De qué nos va a hablar? Hoy lo que les quiero proponer es un poquito sobre el modo en que tiene que hablar el obispo Gregorio escribe una obrita que se llama La regla pastoral o sea, la regla de los pastores cómo deben ser los pastores y cuando él se detiene un poquito a decir a describir cómo debe ser la vida de los pastores dice cómo deben hablar los pastores cómo debe hablar el obispo cómo debe ser el que lleva adelante una comunidad y dice así, ¿no? Sobre todo debe ser discreto en el silencio y útil en lo que habla El pastor debe ser discreto en el silencio y útil al hablar a fin de que no diga lo que debe callar ni calle lo que debe decir Pues, así como hablar incautamente conduce al error así también un silencio indiscreto deja en el error a quienes podían ser instruidos Ocurre con frecuencia que los pastores imprudentes temiendo perder el aplauso de los hombres tienen mucho miedo de decir con libertad lo que es recto Estos, conforme a la voz de la verdad en modo alguno sirven ya con el celo que los pastores tienen por la custodia de la hegrey sino que al contrario lo hacen con el de los asalariados pues al esconderse en su silencio huyen cuando llega el lobo por eso el Señor los amonesta por el profeta diciendo Son perros mudos que no sirven para ladrar Y en otro lugar dice el Señor por su palabra No se elevaron desde lo adverso ni construyeron un muro en defensa de la casa de Israel para que resistieran en la batalla en el día del Señor Y entonces agrega Gregorio Elevarse desde lo adverso es ir contra los poderes de este mundo hablando libremente en defensa de su pueblo Te iba a decir Ale esto que el Papa Francisco ya en Evangelii Gaudium hace presente y después a lo largo de todo su ministerio esa libertad profética parecía con la que somos invitados los que tenemos responsabilidades apostólicas de conducción y de la vida del pueblo de desarrollar mucho más allá de lo que uno quisiera y por encima de lo que uno anhelaría decir para que no haya lío cuando en realidad el lío existe un poco lo del profeta Jeremías Exactamente Tal cual De hecho Gregorio viene comentando tiene detrás la figura del profeta Ezequiel Entonces él dice Ezequiel es como el vigía de la talalla que sube para mirar y advertir cuando viene el peligro De ahí viene también lo que comentábamos en esta semana la palabra episcopein episcopo el que mira a lo lejos y advierte los peligros Lo que es interesante en esta libertas dicendi o parecía o sea la libertad de decir las cosas por la conciencia recta de que lo digo en nombre de Dios es un don del espíritu él lo experimenta no para sobre todo frente al poder temporal frente a los que gobiernan los pueblos las naciones pero no para chocar por chocar sino para defender siempre la libertad de cada persona la libertad de los cristianos la identidad de los cristianos la dignidad de la persona ¿no? y en esa en esa línea sigue diciendo ¿no? dice junto a todo lo dicho es necesario que el pastor esté alerta para que no busque impulsado por sus pasiones agradar a los hombres más que a Dios ni desee que le amen más a él que a la verdad cuando profundice los bienes interiores movido por el celo y atienda providamente las tareas exteriores no ocurra que pareciendo ajeno al mundo por sus buenas obras se haga extraño a su autor debido a su amor propio pues quien por las obras buenas que hace desea ardientemente que la iglesia le ame a él en lugar de a su redentor es enemigo de éste ya que el joven por medio del cual el esposo transmite regalos es reo de pensamientos adúlteros si con esos regalos busca agradar a la esposa hoy la iglesia hoy lo compartíamos en la catequesis Ale nos pone en el centro de la liturgia esta figura tan particularmente enigmática como dice el Papa Francisco que es Juan el Bautista en esta línea me parece es donde nos invita Gregorio Magno a dar pasos acompañando a los obispos y desarrollando con ellos esta vocación de profetismo básicamente y si el profetismo es una de las características de la vida del cristiano por el bautismo todos somos sacerdotes profetas y reyes pero particularmente el pastor particularmente el que guía a la comunidad tiene que ser el que tiene esta voz compartida digamos o sea no que grita solo no es que lo dice aisladamente sino que lo dice en el nombre del Señor porque tiene esta tarea y podríamos pensar un poquito en esta figura a veces una de las críticas que se reciben por allí es decir bueno que el obispo hable de las cosas espirituales de las cosas de la iglesia y que no se meta en los asuntos de la política de la economía las cuestiones públicas las cuestiones temporales y hay un error en eso porque todo lo que ataña a la vida de la persona tiene preocupación en el pastor porque el pastoreo no es solamente de una dimensión sino que el pastoreo es de la dimensión integral de la persona y de todas las personas en su vinculación o sea que la vida social la vida política la vida económica la educación la salud también son una preocupación del obispo velar por el conjunto el bien común y ayudar a quienes ejercen la autoridad pública a sumarse en esa perspectiva en eso que decimos es una cosmovisión una visión completa del ser humano en el contexto en el que se desenvuelve además sobre esto Alejandro no es que haya un discurso escrito que haya que repetir en cada lugar de la misma manera sino que la perspectiva de cosmovisión que tenemos del ser hombre en los contextos en los que nos movemos hace que esas palabras sean muy encarnadas quiere decir muy ajustadas a la realidad de lo que acontece para que tenga esa fuerza exhortativa que es propio de lo que hoy estamos queriendo compartir de la figura del obispo como aquel que llama como aquel que llama a prepararse para darle la bienvenida a lo mejor de la humanidad que creo que por esa línea nos va llevando hoy este padre de la iglesia dando un pasito más teniendo presente esto que en los textos del concilio vaticano segundo se ha conocido como el discernimiento de los signos de los tiempos como leer y desde esa lectura hacer un discernimiento para encontrar la palabra adecuada para anunciar el evangelio Gregorio de Nice dice bueno tengan cuidado porque cuando el amor propio se apodera de la mente del pastor unas veces lo conduce a la blandura y otras a la aspereza cuidado con ser blandos y cuidado con ser ásperos va diciendo bueno a ver por dónde tenemos que entrar en qué medida dice en efecto la mente del pastor se vuelca por su amor propio a la blandura cuando no se atreve a corregir a los fieles que pecan para evitar que el amor que estos le tienen se debilite llegando incluso en ocasiones a alabar con adulaciones los errores de los fieles que debiera reprender cuidado con la blandura no vaya a ser que porque tenga miedo de decir una palabra profética que a veces incomode busque el aplauso busque acomodarme y me quede allí tranquilito y eso se convierte en un pecado y por otro lado dice cuando poner almohadillas bajo todo codo o sea nosotros decimos que sea blandito no es ciertamente adobar con persuasivas adulaciones las almas que decaen de su rectitud y se inclinan al placer de este mundo pues cuando se suprime la aspereza de la corrección y se ofrece la blandura del halago al pecador al cual para que permanezca blandamente en el error ninguna aspereza de contradicción le acusa es como si pusiera el abrigo el codo y la cabeza de uno que yace con una almohadilla claro que los pastores que se aman a sí mismos solo tienen tal actitud con aquellos que piensan pueden dañar su deseo de gloria temporal como se dice por ahí Ale lo contrario al amor no es el odio sino la indiferencia cuando el pastor deja la indiferencia al que se está desviando equivocando lo deja solo bueno es justamente esto es también un modo de no involucrarse con lo duro y lo difícil que el otro está atravesando para corregirlo por ejercicio de la paternidad justamente y ahí viene el contrario recién hablaba de la blandura y ahora habla de la aspereza sin embargo se fijan en aquellos que nada les pueden hacer los oprimen con la aspereza de una rígida mordacidad nunca los amonestan con clemencia sino que olvidando toda mansedumbre los aterran con su derecho de dominación esto se hace porque lo digo yo porque yo soy el que manda la palabra divina increpa rectamente a estos pastores por el profeta diciendo ustedes sin embargo los han dominado con violencia y dureza no es un texto de el profeta Ezequiel los que se aman más así que a su creador se erigen jactanciosamente sobre sus fieles atendiendo no a lo que debieran sino a lo que es para su provecho no temen nada del juicio que ha de venir y se glorían malvadamente de su poder temporal les gusta hacer libertinamente lo ilícito y que ninguno de los fieles lo contradiga ahora bien al afanarse en hacer el mal y querer que ante esto callen los demás el mismo se convierte en testigo contra sí porque al no querer que defiendan la verdad contra sí está deseando que le amen más a él que a ella también es cierto que no hay nadie que viva de tal modo que nunca peque sin embargo quien desea que se ame más intensamente la verdad que a él no quiere que en favor suyo haya quien escatime algo de la verdad o sea dice nadie puede no pecar es raro que alguien diga no tengo pecado o es raro que alguien diga yo no tengo nada de que pedir perdón el que dice eso dice San Juan no es un mentiroso exactamente sí interesante dice cuidado porque también en el castigo severo en la en la pereza hay una manipulación el tema es cómo se manipula la figura o sea el uso de la autoridad para decir las cosas en beneficio propio eso es lo que está queriendo de alguna manera llamar la atención porque el que habla el pastor el obispo tiene un poder en su palabra entonces Gregorio Magno lo que está diciendo es decir caiga en la cuenta del poder o sea lo que su palabra puede hacer pero busque el equilibrio en eso Ale excelente realmente un texto muy bueno muy muy bueno como todos los que nos has compartido agradecerte en nombre de todos que disfrutamos de estas lindas catequesis que nos compartís a esta hora de la mañana en la radio y mandarte un saludo y mañana nos preparamos porque vas a compartir tu enseñanza junto conmigo te voy a dar una manito con Doña Jovita y su sabiduría bueno un gusto será un desafío enorme ese tiene sabiduría propia sabiduría propia así que un gusto compartir con ustedes bueno un abrazo Ale que tenga una linda jornada nosotros volvemos por aquí en un ratito con el Evangelio en un minuto y su sabiduría 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 y su sabiduría